Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Kdushibahwe, Bumpamañan. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. Este fin de semana, Aruba presenció su Parada de Luces, un evento que muchas personas disfrutan de la mejor forma. Tanto los que están participando en la parada, como también los que están a los lados observando el espectáculo. Pero quienes también estaban pendientes de los pormenores de la Parada de Luces fue el cuerpo policial, el cual realizó un total de 20 detenciones, quienes en su totalidad fueron menores de 18 años. Aruba celebró en grande la Parada de Luces o Lighting Parade de su carnaval número 60 en las calles de Orangestad. Allí el cuerpo policial hizo una gran labor procurando que todo marchara en completo orden, donde tanto participantes como espectadores disfrutarán de la mejor forma esta parada. Un total de 150 policías estuvieron velando por la seguridad y orden de la Parada de Luces, en donde se realizaron un total de 20 detenciones, que generaron un total de casi 7.000 florines en multas. Pero cabe resaltar que para la Parada de Luces del año anterior, se detuvieron 10 personas menos y todas estas 20 personas no superaban los 18 años, lo que es un aviso para los padres para que estén más pendientes de sus hijos y más en estas temporadas de carnavales. Las 20 detenciones que se registraron por diferentes situaciones, entre estas, dos sospechosos por insultar a la policía, un sospechoso con posesión de arma, cinco sospechosos quienes portaban droga, cinco detenidos por estar en alto estado de ebriedad, dos sospechosos quienes no quisieron seguir instrucciones de la policía, cuatro sospechosos quienes estaban peleando durante la parada y una detención relacionada con maltrato y destrucción. El cuerpo policial, por su parte, está complacido con el comportamiento de la comunidad durante esta celebración y también por la labor realizada por todo su departamento, la cual veló por la seguridad y confort de todos los asistentes. Y unos ladrones casi son linchados por unos pobladores en Perú, quienes acostumbran a hacer justicia por sus propios medios, ya que se habían robado reliquias y objetos sagrados de varias iglesias, valorizados en 200 mil dólares. Estos tres sujetos se habían convertido en expertos robaiglesias, de donde arrasaban con todas las joyas y otros objetos sagrados. ¿Te has arrepentido por lo que has hecho? ¿Tú te has arrepentido? Han robado también otro distrito de ustedes, ¿no? ¡Ya, eh, eh! ¡Ya, eh, eh, eh! Sin embargo, su arrepentimiento de poco valía para los pobladores de la comunidad de Santiago de Tuna, quienes querían hacer justicia con sus propias manos. ¡No, muros! ¡Eh, eh, eh! ¡Oye, oye, oye! ¡La tu palabra, señor! Esta gran cantidad de objetos de plata, muchos de épocas coloniales, formaban parte del botín que los ladrones habían acumulado de las iglesias, no solo de Santiago de Tuna, sino también de los distritos aledaños, tales como Andrés de Tupicocha, Laraos, San Damián, entre otros. Esta pata de cabra era el principal objeto con que los zampones palanqueaban las puertas en horas de la madrugada. Incluso se habrían encontrado forados en los recintos sagrados. Todos fueron detenidos cuando fugaban en dirección de la zona de San Bartolomé, en la zona de Cocachacra, a la altura del kilómetro 53 de la carretera central. Los detenidos fueron trasladados hasta la comisaría de la zona. Según se supo, las joyas, alhajas y coronas robadas de las vírgenes y santones patrones estarían valorizadas en más de 200 mil dólares. En Barranquilla, las honras fúnebres de un joven rapero se convirtieron en un campo de batalla. Integrantes de las pandillas se enfrentaron en el cementerio. Un joven resultó gravemente herido. Vamos en directo con la información. Con estas fotografías tomadas por el diario El Heraldo, la policía busca a los integrantes de dos pandillas que se enfrentaron en el cementerio Calancala de esta ciudad durante el entierro del joven rapero asesinado el pasado miércoles. En atención al sepelio de este joven que había sido asesinado, integrante de una de las pandillas, que ya realmente se vuelven como bandas delincuenciales, que tienen una estructura, se presentó un enfrentamiento con arma blanca, con objetos contundentes. Entonces, estas fotos son prueba para individualizar y poder judicializar a estos delincuentes. Este joven de buzo blanco con negro permanece en estado crítico luego de recibir varias puñaladas, mientras que para las autoridades, este otro joven de camiseta verde es el principal agresor. Esperamos en el transcurso de la semana tener las órdenes judiciales para poderlas llevar a cabo. Ese trabajo se viene realizando y tenemos unos patrullajes especiales en el área con el objeto de prevenir estos hechos. En los últimos cinco años en Barranquilla se han registrado más de siete muertes violentas relacionadas con la cultura del rap. La última víctima fue Kevin Andrés Jaraba, de 18 años. Y la segunda fase del proyecto de paradera Corridor está lista. Así lo confirmó con gran entusiasmo el ministro Otmar Oduber recientemente, indicando que este, a pesar que se hicieron algunos cambios en este proyecto, el vecindario de paradera y toda la comunidad en general podrá contar desde ahora con la segunda fase del proyecto de paradera Corridor. El ministro Otmar Oduber está sumamente satisfecho de poder ver la segunda fase del paradera Corridor finalizada. Este es un proyecto que ayuda a embellecer el área de paradera, tanto para locales como para visitantes. Esta fase va desde la entrada de Casibari hasta la rotonda de paradera. Este proyecto inició desde el mes de agosto del año pasado y ahora está bien avanzado en donde todas las personas que pasan por allí pueden ver cómo el proyecto que fue realizado por la compañía B.E.C.M.V., la cual es una compañía que ganó el destajo público para su realización. Diferentes etapas se lograron realizar en este proyecto en un término de seis meses, en donde ahora podemos ver ladrillos en ambas partes de la vía, un sendero y una pista para bicicletas. Según iban dando el proceso de construcción, se encontraron con diferentes cosas que trajeron pequeños cambios a la misión, cambios que favorecieron aún más el proyecto. De esta forma se decidió, por ejemplo, cambiar la ciclorruta que estaba planeada para hacer hecha de cemento para dejarla de ladrillos. De igual forma, algunas matas fueron cambiadas de locación para poder lograr más espacio. Otro cambio que fue necesario y que contribuyó a un mejor producto fue la instalación de aguas pluviales para solucionar el problema de agua que queda reposada en los patios de las casas. Sobre la autopista del café entre Armenia y Pereira, en Colombia, reposa con unos ocho metros de altura una taza de café, considerada como una de las más grandes del mundo. Veamos las imágenes de esta taza de café. Más que una colorida escultura, es un símbolo que adorna el paisaje cafetero y desde el tambo, punto en el que está ubicada, hace parte de una campaña para promover el consumo de la espiritual bebida. La iniciativa que desde hace varios años viene liderando la Federación Nacional de Cafeteros a través de su campaña Toma Café para incentivar el consumo de café en el país, el cual es uno de los más bajos. Curiosamente, Roberto Daza, un ingeniero de la Agencia Nacional de Infraestructura que pasa revista Las Obras de la Vía, encontró en este sitio un buen espacio como viajero de la autopista del café para compartir y disfrutar del paisaje. Una cara amable de la zona, cómo promocionar el café, cómo entregar espacios tan deliciosos donde se puede partir en familia, donde proponen una visión ecológica. El año pasado se desplazaron por la autopista del café más de 30 millones de viajeros. Incentivar el consumo de café entre ellos es uno de los objetivos de este tambo. llamado el Jardín de Finlandia. Pero en este tambo, los viajeros encontrarán más que un delicioso café. Encuentra servicio de Wi-Fi, servicio de baño, servicio de mirador, porque aparte de eso, tenemos acá un mirador muy lindo en el cual tenemos algunas plantas que atraen mariposas y colibrí. Además de información turística ideal, los visitantes encuentran en este sitio servicios de grúa y ambulancia e incluso la ayuda de un inspector de tráfico vehicular. Este sábado Aruba vivió su parada de luces, uno de los eventos más importantes que engalanan en el carnaval número 60, en donde un total de nueve grupos adornaron las calles de Orange Star con sus trajes y luces de colores. Todos los asistentes a este evento pudieron gozar de una singular noche donde las luces y el brillo fueron los protagonistas. Y Pulso Latino también estuvo allí, disfrutando y gozando del Lighting Parade. ¿Ya viste alguna vez ese parada? Cadochi, buenas noches. Tengo que decir que esta es mi primera vez en el Lighting Parade y también en el carnaval. Y la verdad, como latina, como extranjera, tengo que decir que es una experiencia muy bonita ver a todas las personas estar en este tanto ambiente, ver luces, ver la gente contenta, salir de sus casas, estar en compañía es una experiencia muy bonita y la verdad, la estoy disfrutando completamente. Tiene que acostumbrarse con nuestra música para el carnaval porque aquí no hay cumbia, no hay guallenato, no hay esa cosa, no hay soca. No, aquí es una música solo soca, solo calipso, pero música que como que no puedes estarte en un lugar quieto, no puedes estar tranquilo, sino tienes que estar moviendo, es muy diferente, claro, al carnaval, por ejemplo, que tenemos en Colombia de Barranquilla, Feria de Flores, pero también hace parte de la cultura de Aruba y es muy importante y es muy bonito podernos integrar a eso. Así que por primera vez lo va a ver. Esta es mi primera vez en el carnaval y también en la parada de luces. Así que, que lo disfrutes para que tenga una buena experiencia para informar a su familia allá en Colombia cómo está nuestro lighting parade aquí. Así es, ya puedo decir que estuve en una parada de luces, puedo decir que estuve en el carnaval de Aruba y obviamente compartir la experiencia con mi familia que es algo muy bonito. Desde la tarde del pasado sábado la comunidad se dio cita en las principales avenidas de Orangestad para disfrutar de la mejor manera una de las paradas más importantes de todo el carnaval, la parada de luces. Aquí nueve grupos participaron con un total de casi 1.600 personas quienes durante más de cinco horas deleitaron a todos los presentes que estaban parados a los lados de la vía con sus carrozas, sus bailes y sobre todo las luces que iluminaron esta estupenda noche. Cada grupo junto a su banda musical iba pasando uno a uno con todos sus integrantes quienes estuvieron rebosantes de alegría, ya que lo más importante de esta noche era disfrutar y hacer disfrutar a los demás. Los asistentes a este evento pudieron gozar de una excelente parada que afortunadamente no contó con desórdenes ni problemas que pasaran a mayores, sino más bien los asistentes tomaron conciencia y disfrutaron plenamente de este espectáculo de luces que engalanó e hizo brillar las noches de Orangestad. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy, agradecemos por su sintonía, nos vemos en una próxima emisión, hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Frisian Flag. Kdushipahue, Bumpamañan. www.tushipahue.com Amén.